Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos Miren lo que les traigo por aquí, una caja sorpresa llena de Peter Toys Por aquí tengo muchos Peter Toys que ni sé cuáles son Y la verdad es que los quise abrir con ustedes, la quise abrir con ustedes Vamos a comenzar porque tengo muchísima curiosidad de jugar con todos esos juguetitos tan de moda Obviamente la puse así al revés porque venían mis datos Y vamos a abrirla amigos, la verdad tengo mucha curiosidad Ya empecé a ver los juguetitos Y con lo primero que nos encontramos por aquí es con una pelotita que vamos a abrir Estas ya son muy comunes, muy clásicas Vean que bonita esta, esta lo que me encanta es que no traje aquí todos los hilos Sino que viene así, este es el primer juguete que nos encontramos y la verdad es que me encanta Estas ya las conocíamos pero forman parte también de estos juguetes Son como antiestrés Y vamos a ponerlo por acá Por acá tenemos estas pelotitas que la verdad es que estas me encantan Estas se supone que brillan en la oscuridad Y no sé si nada más vienen dos de estas, vamos a revisar Bueno de momento nada más vienen dos, la voy a abrir Estas también están así como muy bemuladas porque son como algo pegajositas Pero a la vez son muy ligeras Escuchen los soniditos que hacen Vamos a fijar esta que tenemos por aquí que es igual que la anterior Como les comento esto lo que me encanta es que está muy muy ligera Demasiado ligera Estas si no las conocía de plano, me encanta, es que es obsesivo estar jugando con ellas Y dentro de las pelotitas por acá tenemos otra pero esta es como tipo esponja Esta si no me gusta tanto estar como aplazándola, está un poco dura Pero pues igual si es un poco relajante, vamos a ponerla por acá Por acá tenemos otras dos pelotitas Ay las dos son rosas Vamos a sacarlas a ver si el relleno es igual Es de que se les dañe del mismo color Ay vean que bonita amigo No estos no pasan de moda me encantan, vean esto Está súper squishy Vamos a ver si la otra tiene el mismo relleno Ay yo no sé por qué me mandaron dos rosas Me voy a mandar otra de otro color Esto es medio raro Y es exactamente igual Nada más que esta está como más lenta Sale más lento y se mete más lento Pero son exactamente iguales Y por aquí tenemos un tubo de rubis Esa es la verdad es que voy a ser sincera con ustedes Y es que la verdad me empezamos a trabajar armados Una vez que les muevo los colores del lugar Amigos ya no vuelven a su lugar jamás Que se los prometo Tal vez haga un video intentando Armarlo porque nunca he podido amigos No sé si se requiere de un talento especial para armarlo Pero pues definitivamente este es un juguete muy muy relajante Y por aquí tenemos un kit que espiné Tenía muchísimo tiempo que no tenía uno en mis manos Esto que los que tenía No sé si los regalé amigos Me perdieron lo que les hice Pero este también Yo no sé por qué dejen de usar los regalos que están tan increíbles La verdad es que me encanta Esto es como en forma de un murciélago de batman Vamos a ponerlo por aquí Tal vez me hubiera gustado un poco más Si fuera de otro color Y quiero que vean esto que está aquí amigos Es un reloj Y creo que si es de cristal de hecho A ver vamos a pegarlo un poco con azul No sé si sea de cristal o de plástico Ay no si parece que si es como de cristal No sé que tan relajante es para ustedes Ver como cae esto Esto es así como algo Así como una manía Que tal vez tenemos todos Que tenemos un reloj Y está con toda la arena de un solo lado Lo volteamos Este también venía ahí La verdad es que me encanta Tres minutos son Lo vamos a dejar aquí Que se vaya cayendo En lo que seguimos sacando más sorpresa Y por aquí tenemos Ay esta me encanta Pero ya se hundió amigos Pero me voy a sacar otra Que es una de estas pisecitas Con las que podemos jugar así bastante Hacer como figuritas De estos la verdad es que yo nunca había tenido uno Y pues creo que si pueden hacer como muchas figuritas Es bastante desestresante estar jugando con ellos Y estos están muy muy de moda en TikTok De hecho hay canales Es que jamás de eso sacan videos Y está increíble Ay ya se me olvidó de acá Y vean esto Como estas se estiran demasiado Son como unas ligas más bien Vean esto Estiran de una manera increíble Están como como También como muy esquecis Son como un tipo de ligas Yo las veo Saben como Como los que son Para sacar sangre Amigos que se le ponen a uno en el brazo Y lo aprietan Y sacan sangre amigos Así se me imaginan un poco Pero también están como muy estirables Y si es como Es que es como Que esto como que causa vicio amigos Están jugando con estos juguetes Pero vamos a sacar otra Y ya hay por aquí otra de las heridas Mira Es que está Ay esta va a de brillar increíble Esta me encantó por los sonidos que hace Y por acá tenemos otro igual a este Estos no se ve como se llamen Bueno amigos Es que te solo se mueve así Como en estas direcciones Creo que no se puede mover en otras Ay esta increíble Vean esto Me encanta De estos como les comento Yo jamás los había visto O la verdad no me lo recuerdo al momento Pero vean Este se mueve Diferente al anterior Y podemos hacer así unas figuritas Y son bastante entretenidos Un encanto Creo que este me gustó un poco más Como que si puede causar cierta estimulación Y he oído que estos son para gente con autismo Y les ayuda bastante Que bueno Creo que todos estos juguetes son así Y la verdad es que ayudan muchísimo La verdad es que son de ingenio Y por acá también tenemos de estos Este no se como se llame Voy a investigar el nombre de todos los juguetes Y se los voy a pasar en los comentarios Pero este Y de hecho este está bastante fácil de hacer amigos Voy a intentar hacer unos Y vean esto Este trae una pelotita en el centro Trae como una canica Yo creo que se trata de estar así como jugando por él Y vean esto Está increíble Es que hay todos estos juguetes de los prometos Que son adictivos Y vienen igual Estos son Estos dos son iguales Y es que era como rojo Están increíbles Estos también me gustan Y eso también está dentro de los juguetitos De los Twitties Por acá tenemos Por acá tenemos Un tipo de squishy Este no se se me llena de polvo Como que si se está rompiendo Y se está como saliendo el relleno Pero veo en uno Popo asquerosa Vean esto Esto está increíble Está muy estirable Si parece una popo De verdad Si Vamos así Bien podemos hacer bromas con esta Esto me encantó Porque este es mi favorita Está súper bonita Vamos a ponerla por acá Y por acá tenemos dos popo Uno es en forma de Among Us Y yo la tuve que voltear Porque como que costaba mucho trabajo Vamos Lo voy a hacer rápido ¡Wow! Es un hueco tan relajante Y ahí está Lo único Es un poco más de trabajo Pero vamos a intentarlo Con el otro Este me encanta ¡Wow! Está increíble Me encanta Y me encanta más Que es como de arcoiris Eso me gustó aún más Y vamos a seguir sacando cosas Y por aquí tenemos Squishies Estos son pequeños Estos son pequeños Creo que estos son los que me convencieron En el resto No me gustan así tan pequeños Porque realmente no podemos como aplastarlos bien Pero está bastante bonito Y huele delicioso Como siempre Los spices que huelen delicioso Esta es otra donita Y vean que bonita Porque esta parece que tiene una moldida Está increíble Porque esta también Esto tiene Espringles falso Esta me gustó más Creo que la anterior Y vamos a sacar más Y por aquí tenemos Otra pelotita No sé cómo se llame esto Ay ¿Vieron eso? Es como un squishy Ay este Este está increíble Y también está tan adictivo Hola amigos Este me encantó Por acá tenemos Otra pelotita Esta trae bastante pelotitas Como pueden ver Y esta ya había sacado Una en mi canal Y de hecho Eran varias de estos monstruitos Ay está rico Esa mucha trabajo A aplastarla Y vamos a sacar más Este también está como muy De moda de nuevo En TikTok Y se trata de sacarlos Guizantes Ay vean que bonito Pero no todos tienen caritas Nada más en el medio Uuu Hola amigos Estos están así como muy de moda Como la banana Y este Están increíbles Y eso tiene mucho tiempo También que no voy a uno Siempre había querido uno Pero ven que bonitos Están ellos también Están como muy de moda En TikTok Y vamos a sacar Estos Aquí no se han visto Mucho en TikTok Y estos monitos Están increíbles No sé si se peguen Entre sí Ay no Yo pensé que como que Se juntaban Bien como pintados No sé por qué razón Pero vean Son emojis Y lo más maravilloso De esto Es que estiran Así Exagerado Los podemos estirar Bastante A estos muñecos Son también como las ligas Algo así como muy Elástico Que se supone que quitan Como la ansiedad Y de estos viene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ay estos me encantan Están increíbles Y de hecho De estos venían Dos Ahí es la clásica Consistencia Como tipo Un poco de borila La verdad Es que no me gusta Tanto Me hubiera gustado Más que toda Como play form O algo así Pero este Definitivamente No me gusta Y de estos Viene uno Viene Viene así En amarillo En verde Y vienen estos Dos Que son dos De planos Y de verdad Es una decepción Porque no pensé Que fueran así Vean esto Y son los clásicos De hecho Estos como que Los anunciaban Muy caros Aparte Para lo que realmente Es que estos Están muy económicos En Walmart Y esta que tenemos aquí La verdad Es que no sé Cómo funcione A ver Y pues creo que Es como un tipo Popis Nada más Creo que sí Este sí Como que no me encantó Yo pensé Que estaba más bonito Pensé como que Se aplastaba de un lado Y salía del otro Eso me hubiera encantado Que aplastáramos Este verde Y saliera este de acá El de otra vez Y así estuviéramos jugando Hubiera estado genial Pero nada más Es así Como para quitar Un poco la ansiedad También amigos Creo que me sirven bastante Y ya por último Tenemos esta pieza Que la verdad No sé cómo Si llame tampoco De estos no sé Porque no sé Como nuevos Y de estos también Hay en Tik Tok Eso está así Como muy de moda Y pues nada Nada más Tratan de esto Están Veo que están Un poco sencillos De hacer Igual les enseño A hacer unos Creo que hay muchos Suguetes de estos Que están muy sencillos De hacer Por lo menos Les puedo enseñar A hacer algunos Que serían los básicos Como el slime Los popis Las pelotitas Antiestres Que tenemos aquí Este me encantó También Quiero que me digan En los comentarios Si quieren que les enseñe A hacer alguno De estos Ya que hay bastantes Bastantes videos En Tik Tok Con unas ideas geniales Además Por ejemplo Este es muy Muy fácil De hacer Creo que de hecho Esta es una canica Este también Está fácil Hay bastantes Que están muy fáciles De hacer Incluso El fitter spinner Díganme en los comentarios Si les gustaría Que hiciera un video Haciendo unos caseros Como que popis Ya para este popis Tengo una idea Que es súper fácil Incluso Hasta sin cortar Díganme también En los comentarios Cuál fue su favorito Creo que el mío Definitivamente Fue entre Esta banana La popó Y este de aquí Díganme cuál es Su favorito Terminan el video Amiguitos Queremos un saludo En especial A Erika Guadalupe López A Valentina Nicol Hernández García A Estetramos A La Uni A Comanxin A Mariela Rosolís A KTSS A Tierra Ramírez Antonia Godoy A Facunda Quiroga Y a Emilia Sol A Camila Castro A Violanda Valeria Pacheco Y su hermana Maura Alejandra Maríquil Cárcamo Cruz Alexa Pérez Ramos A Susana Rosales A Erika Castro A Romín Youtube A Intuña A Tisar A Lioa Yacer A Erika Castro A Susana Rosales A Luz Echeverría A Gila de Batista A KTSS A Jazz Capa A Zuma Vásquez A Jessica Villarreal Zúñiga A Taytion Santillán A Orquida Encilia A Andy Escobar A Marcela Díaz A Mitch A Violalde A Verónica Tánceres A Tim Pan Sucilo A Mariana Gabriela Romero García A Belén Hernández Y A Coco A Todos A Todos A Todos A Ustedes Ahora Si me despido De Todos Ustedes Si les gustó Este video No olviden Darle Like Y Suscribirse A Mi Canal Nos Vemos En El Próximo Video Chau 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 chau